Amor, 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 te desvenido Quiero decirte tantas cosas y me confundo Mira mis labios como tiemblan por besarte Mira mis brazos como quieren estrecharte Amor, 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 amor Quiero que escuches este latir que ya me está rompiendo el pecho Este temblor que hay en mis manos cada día Si te marcharas yo sin ti no te quería Tal vez pensarás que estoy loco Quizás creerás que es deliro Mírame a los ojos un momento Dime pronto si miento Dime ahora te pido Amor, 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 te desvenido Si cada día necesito más tus besos A cada instante quiero yo besar tus labios Eres mi todo Amor, amor, te desvenido Amor, 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 te desvenido Quiero decirte tantas cosas y me confundo Mira mis labios, mira como tiemblan por besarte O mira mis brazos como quieren estrecharte Tal vez pensarás que estoy loco Quizás creerás que es deliro Mírame a los ojos un momento Dime pronto si miento Dime ahora te pido Amor, 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 te desvenido Te necesito Sin cada día necesito más tus besos A cada instante quiero yo besar tus labios Eres mi todo Tu amor, amor, te necesito Amor, 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 te necesito Quiero decirte tantas cosas y me confundo Mira mis labios como tiemblan por besarte O mira mis brazos como quieren estrecharte